¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Y estos no han aparecido todavía... Voy a ponerlos más para atrás que no quiero... ¡Seguimos! ¡Uno! ¡En cabeza! ¡Que haya ningún problema! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿A quién está disparando? ¿A quién está disparando? Me da a mí que va a haber un problema con... Con el tema del modulo de ocultar, que lo oculté para el tema de rendimiento... Vale, portadlo, portadlo... Esto me hace una gran putada, es lo más que me interesa... Vale, déjamela aquí, déjamela aquí... ¿Qué? No, no, no... Vale... Han aparecido, perfecto... ¿Y estos? Vale... Han aparecido... Pero estos no... Vale... Como estaréis comprobando, pues... Hay... Civiles... Kamikaze, vale... Suicidas, con explosivos... Que lo estáis viendo aquí... Llevan un explosivo en el cinturón... Vale... Este lo ha detectado... A ver... ¿Lo ha detectado? No... Este... Creo que sí... Parece o aquí... Este no es... Este no es... Vale, aquí tenemos a los tiradores colocados... Que tienen una buena visual... Prácticamente de todo... Quiero saber a quién disparan esta gente. El equipo de Alpha tiene la tarea de neutralizar los dos antiaéreos que hay aquí puestos. Ya tienen uno menos, vale esto está funcionando perfectamente. Los civiles bomba activa han muerto. Sí, sí. Es lo que pasa con un civil. Un equipo de civiles que hay. Pongo elástico en pie. Vale, aquí la... Ojo que se la lía. Los enemigos con cinturna de bomba activa. Tengo puertas, tengo puertas. Se cubren las puertas de atrás. Vale, el equipo de Alpha Bar sí que está sufriendo un poquito. Se lo carga ahí, buenísima. La IA esta es muy, muy jodida. Están viendo cómo está. Mira, esto me ha parecido ya cómo les están flanqueando. Eso no es así, pero bueno, no pasa nada. Les están rodeando. Va a venir por la espalda y... No hay que ir a venir por la espalda. No hay que ir a la espalda. Vale, conti, ya estás. El brazo es roto, eh. Estoy bien. Estoy dando la pena, eh. Estoy bien. Tío, guapo, no me lo estás a correr. Estoy bien. Qué buena, su señor. Qué limpieza tan... Maravillosa. Vale, de aquí no han salido nadie todavía. ¿Cómo van los tiradores aquí? Buah, les están... Les están dando... Les están dando caldo del bueno. Vale, han aparecido bien. Estos son los que me interesaba que apareciesen. Ha aparecido... Ha batido este, perfecto. Este... Quilemelo por otro de aquí. Bueno, los demás equipo... en base, el equipo alfa sigue en acción acaban de abatir a un tirador que estaba en el tejado y abaten al segundo objetivo que es el antiaéreo muy buen trabajo por parte de alfa vamos a ver dónde cómo van los tiradores que le estaban recibiendo fuego bueno les han dado por lo que se ve les han dado y es que claro que están ahí desde que los detecte uno van a van a ya sacado por ellos es lo que tiene aquí hay gente que no la tengo me faltaba más gente aquí vale entra en acción el equipo de charly vale ojo esta gente están aquí tienen tangos tengo la primera planta esperándoles básicamente siguen llegando refuerzos porque hay que tener en cuenta que está el mod del uve con vale que mejora la la ia brutalmente la hace muchísimo más inteligente básicamente lo que hace es que cuando los enemigos detectan dónde están los en este caso son los jugadores pues van a saco entre la yada hay un como una especie de líder o se entiende así y es que va dando órdenes para que ataquen sin piedad a estos a estos jugadores vale y los van a seguir hasta hasta el final hasta donde ya pues pierdan la pista pero bueno en este caso siguen pegando disparos así que siguen llegando refuerzos y poco a poco pues se irán rodeando por por el enemigo vale en el otro lado tenemos a aníbal dando apoyo desde el exterior ¿qué pasa que no sube? vale tienen también un drone desplegado uff estos están... bueno ojo se están cargando aquí a bastante... mirad mirad los que se han cargado muy bien, muy bien, muy bien... vale entran en el pueblo, en la ciudad, el equipo de charly, muy buena y a ver qué tal, vamos a ver cómo se les apañan vale se están esperando a la que vi de aquí nada más lo que no entiendo es por qué tanto disparo vale bueno vale ya puedo entender por qué le están dando caldo del bueno pero ellos también, ellos mucho más siendo dos solos, se han cargado aquí a varios varios enemigos, lo cual está perfecto esta gente de aquí aún no han salido no han salido no han salido no han salido es muy bueno no han salido no han salido ojo cañón va de aquí abajo a ver porque me están comentando de que al parecer están apareciendo míralo vale vale me ha comentado aquí el compañero gonti de que estaban apareciendo aquí con estábamos pamoneando en la torreta y claro lo habéis visto que ha venido un tango y qué pasa que con este mod que cuando detecta torretas vacías pues va rápidamente a ocuparlas vale y qué pasa que como está en altura y la ya creo que aquí no se puede bueno se puede subir pero es lo más estúpida que hay lo que hay con armas y desde aquí abajo automáticamente se sube porque el mod es lo que hace y básicamente pues es lo que ha pasado vale dicho esto vamos a hacer una limpieza aunque creo que está lo de vale a ver el equipo de ojo vale está batido ¿no? montaig consiente entra en acción el equipo de de panzon vale están combatiendo ahí perfecto y quiénes faltan aquí faltan todavía equipos por entrar en la ciudad vale yo por ahora no voy a dar ningún tipo de ayuda en el sentido de de spawnear nada por ahora no he spawneado nada así que voy a ver qué tal lo están haciendo que por ahora lo están haciendo de maravilla vale vale me han comentado que el compañero ha tenido un bug y se ha caído desde aquí arriba bueno una vez más vuelvo a mencionar los maravillosos bug que tiene el juego de arma 3 ojo he hecho que regrese para que me ponga el chono apachado aquí y bueno con los bugs pues ya el que conocen el juego pues poco se puede hacer y bueno hay edificios que tienen ciertas cositas pero bueno el equipo de pantón está entrando por este lado parece que lo están haciendo bastante bien oigo oigo regreso a este lo tienen fichado bien vamos ahí un poquito con el equipo de phantom a ver que tal va tiene un civil aquí que no es ninguna amenaza no, no es ninguna amenaza es un hombre civil debería yo comer ellos no me ven así que no pasa nada voy a beber bueno no, voy a cancelar y voy a esperar un poco más hasta las en punto, o las 20 o las en punto oh que ha pachado ah cabrones que han pillado el spawn no o que bueno se ha activado han activado el siguiente módulo a nivel a nivel editor edición oye por cierto debería lo que sí debería ah no tengo no tengo tapones creo bueno a nivel editor le han dado caña está aterrizando y lo han derribado bastante bien espero que no han tenido mayor problema este vehículo ¿de dónde ha venido? vale no me hacen ni puñetero caso con lo que estoy viendo y si hago así y hago así tampoco ¿no? no me querés hacer ni jodido ni un puñetero caso si hago así vale este sí pues está bubeado vale por algún motivo pues nada vamos a poner varios aquí en plan pero que pero a que mi pregunta es a que y por qué ¿qué cojones disparan? ¿qué? ¿por qué se disparan entre ellos? hay cosas que no entiendo hay cosas que no entiendo sinceramente vamos a poner esto y ya que se lo que tiene lo bueno que tiene el mod es que es que pones unidades y automáticamente cuando detecten cuando las otras pidan refuerzos pues van a van a dar apoyo eso está muy bien vale aquí está entrando un juego el resto de equipos aquí tanto delta como sierra y ¿quiénes son? vale delta tiene dos vehículos vale y esta gente que es quebec como van los tiradores bastante bien vamos a ir a visual a charly vale vale los vehículos están dando ya apoyo bueno los vehículos creo que van de la mi casa es a por esto vamos a borrarlo esto creo que ni se mueve ah no si 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 que se mueve si vale esto fuera esto fuera esto fuera y esto fuera para que se mueva un poco bueno aquí están los vehículos esto no tiene nada que hacer contra los blindados vamos pero ni de coña ojo como se meten hasta la cocina ya que se han juntado ya tanto alfa como kilo que por cierto vamos a ir borrando ya todo esto que aquí ya si que no hay nada esto por aquí estos civiles también los voy a borrar y vamos a empezar a poner ya un poquito de tangos saliendo de edificios de este almacén por ejemplo varios por aquí oye queréis vamos a poner un helicóptero que venga de por aquí también un helicóptero estaba por aquí vamos a poner vale vamos a ponerlo por aquí un helicóptero un helicóptero y también es ¿Me han volado ya? Mira tú No ha durado nada Vale, vamos a poner tangos De aquí Pues están haciendo una limpieza bastante buena No me voy a engañar Pero lo PTR es que no se piensa en mover o como va la cosa Pero mira, pero Vamos a ver Voy a ponerlos por aquí A ver, dame Dame esto Vale Y a que actúen como les dé la gana Vale, vamos a ir borrando cositas de por aquí ¿Qué? 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 Gracias. Ojo. Ojo. Chia, pero de dónde va de virgen. Paran desde aquí. ¿No? ¿O qué? Hostia, o desde aquí. Madre mía, tú. Desde aquí los ven. Chaval. Nada, oye. Afuera. Afuera. Usted ni se mueve. Va por culo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de ella, por Dios! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, es que no entiendo, sinceramente. ¿Queréis moveos ahí, tío? O algo, o sea, yo que sé. Vale, vamos a mandar, vamos a sacar gente de aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Up! Madre que han perdido una mochila Vale, la tienen delante, que se equipe Oye, no oigo a nadie, quiero oír Esta gente que hace ¿Cómo van los tiradores? Vamos a borrar el... Vale, quien le ha batido Vamos a borrar el... Vamos a borrar el... Vale, vamos a sacar otro helicóptero... Era aquí... Vamos a sacar otro de por aquí... Uno de por aquí... Este por aquí... Este por aquí... Este es el vehículo que está ahí mismo... Este no tiene ningún sentido... Vamos a borrar todo esto... Vamos a sacar otro de por aquí... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 esta gente No, había uno, ¿dónde estaba? Es este, ¿no? Sí Oye, ¿y si copio? No Vamos a ponerlo Pues ahí se mueve un poco más Ojo, que están acercándose ya al objetivo Pero no antes Ya se me cae ¡Suscríbete! 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 Oigo a otro gritando, por ahí No, es este que esta bobeado Bueno claro, este tiene el fu... Dime... Ponte por aquí ¡Suscríbete! 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 Vamos a traer un poco Nada, que no hay manera, tío Estúpido VTR ¿Sabe otra salir por aquí? Parece que no ¿Aquí? ¿Puedes ir por ahí? Venga, ahí ahora, a ver Venga, ahí ahora, a ver Mantén posición Robert ahora Algún compañero que pueda mirar al civil Porque creo que lleva algo en el pecho ¿El de frente? Sí, cachado Le he hecho un vistazo Me está gritando mucho Cuidado, escucho algo Vuelalo, vuelalo, mátalo ¿Mato? Sí Es un chalecó Bien visto, barrera Muy buena Es negativo, lo ha batido a barrera Buen tiro Buen tiro ¿Estoy comisionando la parte de la derecha? Sí, sí Atrás Esta gente Ah, es este ¿Dónde ha salido el tango? Mejor que hay una entrada al lado de un camino Calle, pero no se piensa en mover o qué, tío Justo detrás de ese murro se escuchan mucho Como saltemos nos van a comer ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Vale, os subro Estamos en la puerta del hospital A la altura del camión Y tenemos varias casas en el suelo del hospital Vale, esta Y ya tiene que tener Vamos a ponerle Habilidad 100% Habilidad 100% Y ya tiene que tener ¿Qué tal, no, tío? ¿Qué tal, no, tío? Ah, vale Sigue por ahí Oye, y este ¿Qué pasao? Están los tiradores seguros ¿Eh? No, pero ese de nadie No hay nadie Dime Te la doy si quieres Te la doy si quieres ¿Lo debemos mirar? Ya, 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 ya Eran dos ¿Dónde está el otro? Ah, mierda Vamos a poner Otro helicóptero Hemos avisado Hemos avisado a los enemigos En la calle paralela de izquierda Cuidado con el rebufo No, no, no Me están disparando Me están disparando No puedo asomarme Enemigos avisados En la calle paralela de izquierda Espérate, espérate Hay que eliminar esa amenaza No puedo asomarme No puedo asomarme ¿Queda un vehículo? No, no Hay un tío en el balcón A la derecha de la calle Espérate, espérate Tiro, tiro, claro A ver si... Recibió el teclaro Transmete información No, mireis Chicos Tenemos que retroceder hacia atrás En la calle ya hemos dejado Y ir hacia Whisky Sierra 4 No localizo la media atrás Vamos hacia atrás Traigo Vale Vale, tú tocao Arimate al médico Médico Vale, a ver Buah, ¿qué te ha pasado? Joder, no duro de nada Los pobres Joder, no duro de nada 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 vale vamos a poner gente aquí dentro vamos a poner 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 vale Miren, te has pasado ¿Vamos para arriba? Vamos a estar a la primera planta Tenemos el VTR y tenemos el VTR y Agántate 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 Me muevo la venta a la norte izquierda Recibido Como van los tiradores por aquí Estoy intentando revivirlo Ve, alguien ha caído Uno Joder, que no puedo disfrutar Sí 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 Jeje, poleo Pero, vamos a ver, para que te asoma, hijo Sí Se ha bajado Ah, pues nos han reventado ya Vale, que buena Bueno, ya solo les queda Sí Sí El tejado de las sobras está collado Sí Está atrapa, está Está atrapa Si, no tenemos puro Quiero la presidencia Informe de que tenemos no lo primero Collado caído en Harley Point Bravo Tío, mueve Ah, me están disparando desde ahí Está batido Está batido ¿Desde cuándo llevan aquí los de Delta? Mueve Bueno, pues solo quedaría esto de aquí Que el objetivo que tienen que matar, capturar Es aquí el colega Que estoy por quitarle Esto Y dejarle Bueno, no voy a ponerle nada incluso Le voy a poner una granada Una granada Y le voy a poner Dentonador de hombre muerto Yo no voy a poner un trato En la entrada Vale ¿Cómo puedo? Recibida de 3 Vamos abajo ¿Esto es un rato o esto es un rato? Eh... Para aquí, viente para aquí ¡Qué disastre! Ustedes vienen a ir por las calles, vuela Sí, ya lo escucho, al comerse aquí ya Vale ¿Alguien? Alguien no Vale Que buena Vamos a coger el de arriba Hacia... ¿Te vas a mover o qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Xio! ¡La vela! Bienvenidos a... Arma... 3 No tiene el mismo, RCP Regresando, viaja aérea... ¿Dónde? Robert te levanta, coñado ¿Dónde? No voy a buber el RCP Robert, tenéis que ir ahí en Filalfa Por los vehículos artillados, eh Este sigue aquí Levantar a Velasco Pero no hay Robert Si no, pues va a apuntar ¡Con la puta, tío! Ahí está Vale, ahí está El Draco va a levantar ya Un mira que ya eres y listo, ¿vale? Uno, de Lima Eh, eh Y Draco tiene que levantar ya en breve Prioritario Más tumbado un aliado, eh, Alferez O han tomado los enemigos Una calibre sin fuerza a la nuestra De las que se disparan desde dentro Si Entendido Desde lo alto de la azotea Estaban justo en... Tiene muy poco pulso, ¿vale? Le voy a meter una epic Si Uno, de Lima Madre mía El pobre... 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 No te preocupes por el pino Mira, ya le va subiendo el pulso ¿Vale? Ahí va Este hombre ya... Debería de levantar, eh Sí, con tu vino mío ¿Compruebo vías? ¿Compruebo vías? Nacho, a ver si esta vez hay suerte Debería levantar... Pero ya En cuanto recupero el oxígeno yo puedo levantar, eh Un imán de balas, tío Vamos, Blanco Déjate de dormir ya, hombre Sí Ha vuelto a vomitar Acu back ahí Acu back Esto va detrás del muro y alguien Sigue en pie Rápido Rápido Falta ¿Qué coño haces aquí, tío? Porque nosotros estabamos ahí, acuérdate Estábamos después de atrás Vale, me acuerdo ¿Paso, paso? Hola ¡Hola! No te quedes atrás Creo que estás en susurras Sí Sí, sí, ya, ya Ya lo cambié ostia madre mía, y el tango también, buaaah nooo, el disparo ostia ah, pande, creo que da la polla y el helicóptero vale, bien mira este, como cojones ha subido aquí, tío como conmigo, hola cojones y se cae este por aquí esto por acá esto fuera esto fuera 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 vale fuera fuera esto fuera esto fuera hay un edificio ahí, extraño, oye, ese me parece bastante claro dirección 140 grados, por conmigo este no sale de aquí, ¿verdad? no se mueve, vale ya lo he levantado noop oye, lo han mantenido, vamos a tope aquí 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 el transporte de Delta esto aquí, vale esto fuera fuera y ya estaría por eso mantenemos, no quiero entrar aquí, ¿vale? Creo que no hay nadie 節— hay un pana que está un poquito asustado ahí y como sabes ch Его que no hay nadie compi veo aliados esto es bueno en los, hacer mis recetas Manteremos aquí, esto no es nuestro objetivo, aquí no hay que hacer nada. Espero que sepan a dónde tienen que ir, o sea, le falta solo esto de aquí y ya estaría. Se han fusilado Velasco, eh. Seguimos, pasamos de largo. Vale. Vale. Tú puedes venirte para acá. Si está aquí nada, si está aquí nada. Se la han cogido. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Qué tal? Vale. Pues de puta madre. Si, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. El movimiento es 0.95, gente. No se ha olvidado. Eh, Python, métete en mapa. Estoy viendo mucho movimiento en 0.95. Aquí los compañeros están limpiando esto, ¿vale? He visto desde a día. Al lado. Y esta casa por fuera, en el exterior, está limpio, y esto está limpio por fuera. Los compañeros, esto lo han limpiado. No hay nadie, y por el exterior no se ve nada. Y hay algo en el interior. Hay una piscina en el centro. Hemos visto al Miela que nos han robado. Se acerca mucho. La habían... Está destrozado. Sí, yo creo que sí saben dónde tienen que ir. Habían utilizado eso para abatir a Collao. ¿Qué te iba a decir? Miro el camión... Lo utilizamos a lo mejor para desplazarnos rápido. ¿Cómo se miraban los metros de atrás de los... No... Creo que... Con la sed sería... Se han cargado un civil. Se ha cargado un civil inocente. Oye, tú no te vas a mover, ¿verdad? Estás aquí encerrado. ¿Estás equivocado o qué estás haciendo? Y... Vale, bueno, pues nada. Creo que cuando se sienten amenazados... O... O agarrados por el enemigo cuando son superiores... Número, se esconden. Quiero recordar que leí algo de eso también del mod. Así que bueno. Vamos a ver qué es lo que dice Quebec. No tiene posibilidad de... Medios. Hotel adelante. Están autorizados. ¿Hotel que recibe? Vale, sus coordenadas... Sus coordenadas van a ser... 0,3,4... 0,3,5... Hay... hay una... Unas instalaciones de radio. Por ejemplo, no hay un poquito que vayan allí y el segundo. Eso no hay nada. La posición de Califar Resort Califar Resort 022-019 Autorizados Alpha Kilo, ¿me reciben? Bien, Alpha Kilo, ¿tienen posibilidad de pasar por los medios? Hola, ¿no oís? Ahora sí, el indio pregunta que cuál es su la instrucción. Por ahora, indio, por ahora simplemente... ¡Ve! Y no lo dispara. Bien, ¿pueden llevarse Alpha con ustedes? Yo creo que, como sabe, no sé. O es muy estúpida o muy inteligente. Bien, son autorizados. Pueden dirigirse a la zona de la mina de Coltan. Zona de la mina de Coltan. Necesito que observen la zona Noreco de la zona de operaciones. Irá un ratón hacia la misma zona. Verán que... ¿Me recibe Alpha? Si no superan el número, a lo mejor no quiere abrir fuego. ¡Uf! ¡Uf! Ya lo tienen. Y traer un... Hay un prisionero, ¿vale? Hay que traer, es prioritario el prisionero. ¿Pero dónde están? Yo lo sé, ahora te lo digo. Vale. Estoy aquí, aquí, aquí. Estoy aquí avanzando. Ah, vale, estoy delante. Si hay un... En un momento. Vale. Mira. Avanzamos vosotros hacia aquí y entráis por aquí. Nosotros avanzamos por aquí y entramos por aquí, ¿vale? Vale, recibido. Vale. Todos los cierran en el lado izquierdo del camino. Vale. ¿Qué haces ahí, Bón? ¿Qué haces con eso arriba? Por si acaso. Por si que... Que yo me conozco a Padrino. De repente nos saco un helicóptero y nos manda a tomar por culo todo. Yo dije que la Pachi llevaba... Ni siquiera es ahí. Claro, Diego. Bueno, venga. En línea de tiradores hacia la izquierda, tome un... Y Ramírez un par de metros por detrás, ¿vale? Vale. Vamos a ir buscando el depósito de agua para intentar entrar al... Al resort por la parte de atrás. Venga. Pues ya estaría. Bueno, a ver si esta gente... Bueno, vamos a ver con... Uy, espérate, porque no... No sé si he... Me da... Me da por rato. Bueno, niño. ¿Qué pasa? Sí, pero no sé qué pasa con la parte de vosotros. ¿Qué pasa? Yo tampoco. ¿Qué pasa? Vale. Abre el mapa. Abre. Yo creo que la zona... Eh... Creo que va a ser... Allá arriba. En Noreko. Eh... Eh... Arriba del todo? Sí. Vale. Eh... No sé si es ahí o no, puede ir en losブowana y pararios de overlock Animal St emprest ¡Suscríbete al canal! Joder 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 Vale, a ver, esto aquí no hay Dentro del complejo, no sirve novedad Mi condición, uy que me salta un poco de verbo ahí A ver ¿Se oye algo? Esta gente seguro que tiene que ver algo de aquí, ¿no? Vale, nos regrupamos todos en la entrada principal, ambos lados de la entrada Velasco ha vuelto Lo que quiero es, porque es que los vehículos de toda esta gente están destrozados Entonces quiero recoger a los de Charlie, que están... Vale, nosotros tenemos ordenado ¿Para dónde? Covec y Bebe Recibido, asumo tícara Vale, Lince, estoy aquí Vale Bien, recibido, mantenga la posición Vamos a hacer una investigación en otro edificio Estamos a la espera de que salga un convoy de base para dirigirse a la zona de operaciones Delta, ¿disponen de vehículos propios? Bien, recibido Delta, si pueden moverse a la posición de Charlie El Charlie está al norte de su posición, unos 400 metros Ok, hay que ir a los de los diputados Y así es lo que pasa Ya no hay que ir a la pista, se grababa, como se desvelaba Delta El Charlie está al norte Vale Eh, dónde? ¿Dónde está? Si se ha ido ¿Que ve acá adelante? De la vaga delante De la vaga delante ¿No? De la vaga delante Si se mueve Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto fuera, ahí no, sonó, a ver si sale. Son 023 023 Vale, Rick Lo del norte lo obvio ya, entonces Sí, 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 porque es que Vamos a hacer el convoy para que todos tengáis vehículos Y vais a ir todos a saco Venga, chicos, repartid en un vehículo Cada uno de los que hay que ver Si pueden ser artillados, mejor Y, vale, Lufre Lince Vosotros os vais también Y Tony, y Tony también Si no te parece mal, vamos a coger este de aquí atrás Para que vaya en cabeza un autobús Sí, con lo que tú veas, Lince Aquí lo delante ¿Cada uno a uno? Repita coordenadas Vale Vamos a recoger Cogemos todos los vehículos Voy con cuatro personas andando O vamos los de Sierra y dos de Delta andando Pero... Sí, sí, sí Yo voy andando, venga Venga, nos revolvamos en los vehículos, ¿vale? A todo el mundo Jorde de marcha, en línea Vamos a hacer los vehículos No jodas Al trote Y ahí haciéndome un cigarros justo Jaja ¿Cómo es malo? Vale, ya está Sí, sí, sí Lo primero es lo primero No te preocupes No, mal que hiciste la vez que pasa Gracias. 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 un binomio con el lima y un soldado más tenemos vehículos de sobra pues menos mal que no decidir poner más tangos y nada robert confirma que ves la marca recogida con voy en 023 026 afirmativo y ahora cuando está en tu huertas porque tú me digas si yo la orden si tú verás como para decirle que no a las pere hay espacio aquí ah subirse coño que no te pone a fregar baño con cepillo de 10 si si además de verdad eh a ver quién no lleva a mirar a cojo aquí presente desde aquí lo estoy viendo adelante Víctor 1 la primera salida a mí lo que es la ACO para el campo de tío me encanta y este tango que tiene miedo al lado yo chiquito pelotón para atacar esto madre mía en mi condición oye los cristales no se romperán no? porque si se rompen a lo mejor no un poco por culo lo que no se si poner una esto de madera aquí Voy a dejar así Si totalmente De todas maneras se pueden saltar perfectamente Por aquí Si no se suben al muro y saltan tampoco es O los vehículos Y seguro que los vehículos tendrán escalera o algo Seguramente Ahí estamos ¿Qué pasa ahí? ¿Habéis matado a muchos o qué? ¿Tiene gente? Y cover también necesita satura Ok Aquí poleo, estoy tratando a los compañeros Bueno, 20 minutos para Llegar a la hora De... Que se supone que tenemos que finalizar misión A ver que no pasa nada porque se retrasa un poco Pero a ver si lo consiguen Llegar a los 20 minutos Realizarla Yo creo que no Bueno, no sé Son demasiados Podrían hacerlo perfectamente Pues aquí Aquí, comentando la jugada ¿Eh? En el hospital, no vea cómo se nos... ¿Qué tal? En dos BTR con tropa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira collado ¿Qué tal está collado? A su sorda Por aquí andamos Madre mía Que te me desmayas por ahí Tú no sabes lo que he pasado Lo peor es que me he hecho una paranoia Porque claro, era un... Era un cacharro de estos Era un cacharro de estos, ¿sabes? Y digo, joder, pero ¿qué coño hace? Y yo dándole con la mano ¿Qué pasa? Y venga a dispararme con la caliente Chicos, las órdenes son Perímetro exterior de este edificio Copiado Cuídame No 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 me lo puedo creer Acabas más de juego aliado No me lo puedo creer Acaban de abatir al comandante, chaval ¿Estás pivó? Eh, sí Aliado, soy aliado Ah, baja, baja Que estoy filmando, tío Eh, comandante ¿Solo? ¿Todo bien? Solo, rey Solo Vale, viene, vela Tomadito, no sé qué enemigo Esto es lo último que faltaba ¿Has echado un ojo al complejo? Vale, viene, vela Ya, pero Eh, se comunicaba que era enemigo, ¿eh? Mira, vale, vale Los de Falcata sí que estaban en tierra Vale Pues que me desquite el sueldo este mes Yo estaba platicando en inglés, ¿eh? Ha sido el grupo que está en el... Ya, pero yo tengo... Mira No, negativo, negativo, negativo Puede que ser el VIP en el interior Si podemos capturarle VIP, mejor Indio por 8 a 5, ¿me recibe? Ya, pero es que como... Vengo de una misión anterior Bien, necesito que cubra la posición del complejo Me imagino que ya la tiene cubierta Hostia Bien, recibido Vamos a la playa Bien, aquí en Quebec para toda la mañana Necesito que organizen un convoy Y... para rodear ese edificio Repito, vamos a rodear el edificio El edificio al noreste de la ciudad Edificio coordenadas 0, 3, 9 0, 3, 9 Oído, vuelvo a hacer planas Mela, cuando vuelvas a tu bico Tú no manejas, ¿ok? Vete con el bontio O con el millón Ok Eh, Ricky Ya está descompeado Vale, gracias chicos Copy Cuidado, no, 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 no Ahora no abre Prefiero que me mate Adelante, aquí Vale Nos vamos a los vehículos Ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí Que nos toquemos ya Ay Vale, o lo hago a esta altura O sigo más Bueno Comunica a Saigon Que venga para acá Cuando pueda Ramírez Charlie Aquí el chat Dime a Charlie En el convoy rápido ¿Cuánto clara? En la zona central del convoy Estoy aquí Tenemos dos vehículos Arcillados ¿Dónde tenemos que ir? ¿En el centro del convoy? No, no, espera Vale, lo dicho Nos repartimos los vehículos Delta Un vehículo, uno arcillado Ahí tenéis uno Tenemos dos MRZ dentro Sí, parece que no cubre Lo que quieres que robee Bueno chicos Vamos a rodear el edificio Sí, por eso estoy diciendo Le pegó un tiro a Meren Vale, pues eso Cogemos Cogemos tres vehículos Los rodeamos Hay que repartirse Norte, sur, eco y whisky Python ¿Tu grupo? ¿Cuánto soy? Imagino que las fiestas Rick, comandante Será El complejo que es grande Coge las maicas A ver, es un edificio muy pequeño Somos muchísimos O sea, podéis hacer un círculo En línea de tiradores Y avanzar Hay un tanque Y un helicóptero en el aire No puede ser muy difícil No, no debería ser muy difícil No Estoy hablando del edificio Con mirar la arete ese Vale Muy bien El bus lo tienes que tener fin ¿No? Lo cojo Eh, Conti Eh, posición del convoy Eh, aquí Por supuesto No, no ¿Qué posición voy? ¿El segundo? ¿El tercero? Eh, no, eso no importa Tenemos que ir a rodar Si se preguntan Es un talibán Vamos de aquí Te pones en cola del convoy Y vamos a la zona Tienes que coger La zona norte, ¿vale? Lince Tú coge en la zona Yo quiero la zona acá Yo estoy al lado del autobús Que está más Y yo cojo tú Al noreste Eh, tú lo que haces ahora coge Oído, coge coche Y os puestáis en la zona de ¿Quién me recibe? Para embarcar En la zona de No, 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 no Y os voy a ir explicando una vez Y nosotros cerramos Cerramos Coge tu caricoche Para no dejarlo tirado Y nos sigue Ponte detrás nuestro ¿Cuál es nuestro coche, Lince? ¿Cuál es nuestro coche, Lince? Dale, vamos Vale, vale 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 Vaya No puedo subir No puedo subir al vehículo Pues no puedo Con el Windows Que va, que va, no puedo Ahora sí No puedo ponerlo Vaya, no puedo ponérselo aunque esté off Pues nada hoy Fue bonito mientras aturo Bueno, y si me cambio de... A ver cómo era esto ¿Cómo era esto? Esa es la buena Joder, soy un puto crack Bueno, lo primero Cierta que ya Porque mucho ¿De qué es lo que pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Esto es acojonante No, ya está ¿Pero en serio? Es que no es tan difícil subirse a un coche, tío Venga Venga, detrás del último, ¿vale? Cerrando el convoy Adelante ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Gracias. 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 ¿Qué disparas, crack? No sé, válgula. Pff. Vale, pues no son una mierda. Todo está por dentro de la caja. Ah, lo que se puede poner son minas Chaval Eh Vengo tango a la vista, eh ¿Dónde? En 181 No, pero ¿Dónde está la de cable, tío? Esta, esta, esta ¿Dónde era? Esta, esta es la buena Exacto Uy Sí, solamente si nos abre el fuego Esperemos que no nos abate la primera Claro, es Bueno, no va a disparar Pero si supone que venía, ¿no? ¿Dónde están? ¿Por dónde van? Madre mía Charly en posición Han lanzado humo a los bamboles con la izquierda Claro, los de la izquierda están liados, tío, no ves Vale, desembarcamos Y nos hacemos en guerrilla Vale, tenemos permiso para avanzar, eh Sierra, Delta, tenemos permiso para avanzar A discreción Hay que avanzar a la discreción Somos un montón Así que confío en vuestro criterio Recibido a Delta y sierra avanzando ¿Vamos a las mincheras? ¿Hola? Sí, sí, sí Se quedan los castillitos, cabrones Deja la media, ya está Por si... Yo me quedo aquí Ay, ¿qué hice? El IVA permanece en el exterior Yo me quedo aquí Sí Apresadlo, apresadlo, apresadlo Aguantamos Ok Rápido, chicos, estamos esperando, miren Buenas Palante Chichi, palante Al trote Dale Cuete Mina, mina, mina Mina, mina, mina Atrás, atrás Atentos, señores Mina, trampa Tener cuidado, Charlie Cuidado, cuidado, colega Eh, necesito... Casi, casi Atrás Atrás, atrás No, dispare a la discreción Atrás Había un enemigo Atrás, atrás, atrás Vale, intentamos saltar el muro Aquí hay mucha gente Atacamos el muro de la torre ¿Qué ha pasado? No le peguéis un tiro si no sabéis quién es Según se entra a la derecha, tango Oigo Bueno, la granada se la voy a quitar Porque acabo de pensar Si lleva casco no es el objetivo, ¿no? Cuidado con el cable, Koto Acabo de acordarme que, claro Solo me interesa Desactivando Desactivando ¿A quién está disparando? Vale, vale Ahí ya un poco ¿Dónde nos disparan? Dos verdes, pero tengo un integrante de uno En el suelo, amarillo Cuidado ahí, cuidado ahí, Robert Aquí no hay entrada, eh Aquí no hay entrada, eh ¿Qué hace la entrada? Vale, no se puede ¿No hay entrada? ¿Puedo? ¿Caemos por aquí? ¿Por aquí no se puede? Por otro lado, por otro lado Le ha dado a la Iker, lo haré Todo pasando para atrás Cuidado, cuidado el agujero No Tienes una puerta, tienes una puerta Tienes una de las torres, saltarlo al tejado Aquí están todos estos Vale, por aquí nada ¿Tú llegué? ¿U, u, 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 u Alijo, por aquí No ha liado Vale, va Aguanta Tienes que levantarte Toma Pero no, o sea, bueno Espera, espera, que me pongo yo Espera, que me pongo yo y subí vosotros Espera Bueno, vale, pues vale, venga Oye, yo, o sea, bueno, pues todo el hecho de un charco Otro Dale, Vela Venga No pueden subir más que suban más ¡Mierda! Vela, joder Venga, sube, Vela No, ya hay gente arriba, ¿eh? Sí, ya hay gente arriba, sí Vale, cubrí Vamos a esperar a que la gente suba No se puede hacer Venga, sube, sube Acáptaros, acáptaros que suban Hay que hacerlo rápido, chicos, el salto A ver, Sergio, contigo Sí, a ti, ha dicho Cuatro Vamos con tanta gente ¿Pero todos? ¿Con los que? Como usted, estoy teniendo una mala idea Abajo, abajo Yo, que... Lo aguanta, loco ¿Cómo estáis? Ah, VT, ah, VT Ah, VT, ah, VT Ah, VT, ah, VT, ah, VT Ah, VT, ah, VT Ah, VT, ah, VT, ah, VT, ah Ah, VT, ah, VT, ah, VT Allหน inhabitants kids Te voy metiendo una morcina Aquí ya vemos 3 Me falta el radio Está arriba ¿Cómo bajamos a este hombre? Tranqui Primero a cubierta A este lado Echere un ojo No, no, no De rodillas Uno arriba Perfecto Nos vamos al coche Ramírez te ayuda Por aquí Por donde hemos subido Cuidado Te cojo yo Te pongo abajo Exactamente ¿Qué hacemos con este hombre? Otro Cuidado Vela Y reventamos una puta Eh Lo vais a matar Adelante Que buena Oño Escucha ¿Me puedes suturar tú? Eh, sí Ah, grande, grande ¿Qué otro le llamo? Soy médico no puedo No hay problema No hay problema En una zona que tú te veas Perfecto Aquí Charlie Aquí Charlie Había caído Eh, tuya Me bajo, espera, espera Y me pongo debajo Vuelta Ahí está Ahí está Eh, venga Para el vehículo Tengo cero dudas Desde que llega A ser otro hombre Y le pego un tiro a este hombre Vale Adentro al vehículo Quebec Eh, de Delta Nos encontramos En eco Con conductor Y el HVT Solicito órdenes Un minuto estaremos Espera Le pongo Jason, peloto Vámonos todos fuera Vámonos, vámonos, vámonos Nos vamos Ramírez está sangrando Subid Subid y de la entrada principal, ¿vale? A la entrada principal y seguirá Rick Ramírez, Ramírez Ramírez Que no esté sangrando 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 No, Ramírez lo está sangrando, ¿eh? Suelo, suelo Se ha desmayado Todo cierra el camión Me deja subirle a este hombre, tío Ay, no puedo subirme Seguir al vehículo Que os va a llevar a base Para el HVT Cierra cuatro arriba Tierra cuatro arriba Tienes que ir a la entrada Perdona, Draco Tenemos que ir a la entrada Whisky y seguir a Rick Lo que nos está esperando Con el archivete Recibido, Delta Venga ¿Estamos todos? Este arriba yo Nos vamos Repito Entrada Whisky Y nos regrupamos Y vamos al moro Eh, entiendo Eh, marcha atrás Mantener, mantener, mantener Espera, espera, espera Espera, espera Espera que se tienen que subir Los Deltas Si no, no cabemos todos Ya estamos subiendo Quedan un par Venga, perfecto Ah, Drone Me tienes que dar Vehículo lleno Queda aquí gente Fuera Venga, allí Los que no cabéis Hay un MRZ libre Me sale bien para que Id con el Alperes Id con el Alperes Tira Espera, ahí llegue No, ya No caben, no caben Whisky, vamos a Whisky Tomé, güero ¿Por qué hay ahí el pozo? Sube, sube Ladrón, sube aquí En este, ¿no? No, en este sí En este, sube, sube Sube en este Whisky No, no Pero que no hay espacio No tenemos que parar a nadie Tenemos que ir ahí Y ahora viene ella Al de Sierra, adelante Venga, ahora ya no Venga, vamos Confirmeme Paiso Que tiene ladrones A ver Es que ahí tenemos que hacer Convoy ¿Aquí? Métete Cierra Delta Informa en posición Para partir Perdón Cierra Delta Informa en posición Para partir ¿Lleváis aquí al malo? Afirmativo, Rick Yo lo veo muy cómodo aquí sentado ¿Cómo? Yo lo veo aquí muy cómodo sentado ¿Y este que tengo aquí enfrente? Pues el malo ¿Cómo? Es moral Mételo en una colleja ahí Ah, aquí había un hueco Ah, aquí había un hueco, eh Airo, te lo pasas bien Vas a jugar a las venitas Con el... Eh, no, no Yo estoy cruzado el brazo No soy tú No, él te tiene una de puesto Una mano en la piernita No, no, es su pierna, es su pierna A mí que no me toque Con esas manos Que se lavará el culo Yo que sé ¿A qué disparo? Yo Mira Si te fijas bien Tiene la cara de Kyle Pero con un poco más de sol ¿Viste? Siete vehículos El convoy, eh Madre mía Vamos a tope Velocidad de convoy 50 kilómetros Fuera Distancia 50 metros Repito Velocidad de convoy 50 kilómetros Distancia 50 metros Corazón Non Más 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 Loco Jó Más Hace unos rueditos en coche que madre mía Tres en uno hay que ponerle No, eso son las ballestas Pero como que las ballestas, eso es la época me llevaba las ballestas, hombre Pues tú mira lo que lleva ballestas Sí, sí, lleva la ballestas, supongo Lleva suspensión de ballestas Pues han cumplido la tarea Bueno, han capturado el objetivo Quiero ver a ver cuando lleguen a base a ver qué es lo que hacen Y aquí después se montan un circuito de Fórmula 1 Ya es RTV, ¿no? Sí, es RTV Si apartáis ya es hora Y RTV Y esto que es el último capítulo, ¿no? Por así decirlo Aquí vamos a capturar un moro este ¿Eh? ¿Se ha cambiado el moro de sitio? Sí, se ha cambiado el sitio Sí ¿Me entendiste? Dime Que pase lo que pase y nos parece el convoy Y que hay posible PTR de una zona Hostia Que pase lo que pase y quieres que haga yo con los PTR, lo atropello No, 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 tuve un pase de ellos No, digo, digo, lo que pase no parece de la marca, coño Ah, no, entonces yo, no, claro, yo quito el limitador y pa'lante Sí, sí, esa es Y el pizarro que está detrás del nuestro ¿El pizarro? Que ato guapo Que ato guapo Poder Sual 12 ¿Alguien te va a traer el menor? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Que guapo el combo ahí Ya estamos en casita Es punto de la muerte Si, este es el punto la semana pasada no vea Bueno, hace dos semanas Yo estaba en esta casa A la que se lio Aquí estaba yo Tu cuerpo me ha dado todo Te metí en la posta de Perro Perro fue tremendísimo Si, si, si Hostias, tú que has pelotado algo bajo a ver que ha pasado Digo, por radio tube, bajan, necesito una mano y que aquí está todo el mundo reventado Acabo de decir eso Pa, pa, pa Tres explosiones más Todo el mundo abajo, apagamos el motor y abajo Para toda la malla El prisionero al hospital Al hospital Oh, está vivo, qué bien A ver, a ver si está herido A ver, póndelo ahí que con unas fotos Mírame, cabrón Vale Está bien Vale, para evitarme Estratará Bueno, es cuando esté muerto, creo, ¿no? Creo que ha seguido alfa Bien, para toda la malla finalizada, muy buen trabajo Bueno, no pasa nada, pues perfecto No pasa nada, chicos, hasta aquí en la operación Vale, lo han dejado vivo Vale, perfecto Bueno Pues hasta aquí la emisión El episodio número 9 de PK2 Capitales No pasa nada, que tal